Se hizo una reunión nosotros, que nos invitaron para allá a otra cosa. Ahora mismo el señor que iba a construir ahí hizo una negociación con el que ha hecho todos esos edificios que ustedes están viendo aquí, para ese gui, como que él es el toro, como que él es el gallo que más. Y eso no lo vamos a permitir, así que si las autoridades no están dispuestas a ayudarnos a nosotros, nosotros nos vamos a tomar. Vamos a tomar carta en el asunto, porque nosotros hicimos, yo tengo 10 años en esa casa, que está ahí, en esa amarilla, y cuando llueve el alcantarillado de los inodoros se me inunda la casa entera, y yo lo he llevado a los ayuntamientos y a todas partes, y le he enseñado la foto, y ellos no toman carta en el asunto. Ustedes se refieren a que el alcantarillado no aguanta, Maripi. No aguanta lo que están haciendo. Ni lo que están haciendo. Ni lo que están. Ni lo que están contra mi mamá. Así que hay que tomar Carmen Peralta. ¿En qué le afecta a esos edificios ustedes? Lo primero es la privacidad. Nosotros hemos comprado aquí nuestro terreno, nosotros tenemos la documentación que dice máximo dos niveles, así que toda esta estructura está hecha para dos niveles, no para edificios de seis pisos. Eso significa que con el tiempo esto va a ser una letrilla en todas partes. Eso es todo. ¿Ustedes se oponen a la construcción entonces? Totalmente. Rotundamente, rotundamente. No queremos tener inicio aquí. Perdón, la privacidad es de nuestra casa con todo el que llega aquí. Estamos buscando la vía pacífica Un llamado a la conciencia de las autoridades municipales del municipio de Moca Vamos a evitar que pase una desgracia en esta urbanización Ustedes saben que hay una resolución que solo se permite viviendas de dos niveles Y ahora aparecen con permiso empresarios de la construcción Con permiso de hacer edificios de 5 y 6 edificios del apartamento Y esos empresarios de construcción son personas de Santo Domingo y San Francisco de Macorino Entonces a los regidores que son los responsables de aprobar los permisos Para construir estos edificios que por favor no lo hagan Todos sabemos que los regidores que están ahí son regidores económicos Que llegan ahí porque invirtieron dinero para llegar Ellos tienen que pensar en el pueblo Para buscarle soluciones a los habitantes de este municipio No buscar soluciones a beneficio de ellos Echarse alguna cosita según el rumor popular en su bolsillo Eviten, repito de nuevo, una desgracia con los moradores de esta urbanización Y los constructores que están haciendo estos edificios No queremos 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 edificios